Pasa un fenómeno que yo no entiendo a la gente de Buenos Aires. Acá el pan está a 18 pesos, en el caso mío, y te puedo asegurar de las panaderías, como precio tope, está a 18 pesos desde hace 8 meses. Nunca llegó a estar ni a 20, ni a 24, como si está en Buenos Aires. Es más, en Villa Nueva yo tengo dos locales en Villa Nueva, donde tengo el pan a 13 pesos, porque la competencia y la cliente de la de Villa Nueva es muy distinta a la de Villa María. El gobierno nacional busca fijar el precio del pan a 18 pesos, precio que en Villa María nunca superó, según las palabras del secretario de la Cámara de Panaderos, Jorge de Petris. Estima que los costos en Buenos Aires son más altos, aunque valoró la reducción en el valor de la harina, lo que permite compensar la suba de otros insumos. Yo escuchaba recién lo secretario de las Cámaras de Panaderos de Buenos Aires, que decía que si la harina se mantiene en 240 pesos, pueden aguantarle el precio a 18 pesos, precio que actualmente, porque esto arrancaría a partir del viernes, escuché recién, precios que actualmente lo tienen en 22 y 24. La harina está en 240 y en mucho menos, hoy se está consiguiendo harina a 215 pesos la bolsa, y desde hace ya un buen tiempo. Y no de la mente que en Buenos Aires los costos de alquileres y demás gastos operativos deben ser más elevados. Lo que yo no creo, y esto viene contra los panaderos de Buenos Aires, que consigan la materia prima más cara que nosotros. Yo creo que, vos viste que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Yo creo que ellos, a lo sumo, pueden estar comprando igual que nosotros, pero casi te aseguraría que por la cantidad y el volumen, y por estar en Buenos Aires, yo creo que tendría que conseguir la materia prima más barata. Por lo tanto, no hay ningún problema de tener el pan en 18 pesos. Cuando la Hina hizo pico de 280, 300 y 350 pesos la bolsa, tampoco lo subí. En este sucursal yo tengo el pan a 13 pesos, por ejemplo. Y en Villa Nueva, en dos sucursales también a 13 pesos. Nosotros lo que nos está salvando es que la harina bajó vertiginosamente. Yo no sé si bajó el trigo o por qué motivo, pero bajó. Todo el resto de la materia prima subió, pero de una forma espectacular, que compensamos con la baja de la harina. Por ejemplo, las margarinas subieron un 40%, los aditivos, las esencias, subieron entre un 30% a un 40%. Sobre todo la margarina, que tendría que haber llevado el precio de los bizcochos, que lleva mucha margarina, no así el pan, lo tendría que haber llevado más arriba. Los bizcochos también están sin tocar el precio desde los últimos seis meses.